¡Qué lindo! ¿Es que se hace el mar... Eh, eh, eh. No. No, no. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bien, qué bien, Javi! ¡Qué lindo! ¡Joder, Dios! Se mete siempre mucho debajo del aro. Y dale. ¡Delante! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Sacamos! ¡Saca! ¡Saca rápido! ¡A la doña! ¡Genecha! ¡Está bien! ¡Virtu!